Hace 27 años nació un hombre fuerte, determinado y brillante. Mi madre con su esfuerzo y el sudor de su frente me sacó adelante y ahora estoy aquí celebrando un año más de vida. Ya no soy el niño que un día fui. No lo puedo creer, pero me crecí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a mí! Otro día más cerca de la muerte. Vamos a comprar pastel y a comprar comida para cocinar algo. Porque ya eso ya hasta me arruinó mi cumpleaños. Ya, ya, ya. ¿Es jalar o empujar? ¡Permiso! Mejor me voy a llevar este, está más grande. ¡Pum! Se me caí. Unos momentos después. Para empezar mi día, pues me voy a comer unos sándwiches. ¿Hace cuánto se venció el jamón? Hace un mes. Desde aquí se ve cuatro. Desde el mes cuatro. Hace un mes. La comida vencida jamás te hará daño. Yo he comido comida vencida toda mi vida. Y mirenme a mí, yo he salido normal. No me he hecho ningún daño. Voy a ir al baño, pero no fue. Agradecido con el de arriba. Ahorita vamos a ir a comprar pescados y camarones. Porque hoy me toca cocinar, así que. Tengo futuro porque mi mamá... El dinero que te ganas con el culo mierda se hace, no abunda nada. ¡Aaah! 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 Ya van a terminar de limpiar la comida y voy a empezar a cocinar así. Ya está comiendo ahí doña Emelda, viene disfrutando de sus mojarronas ahí. La carne de pescado es un rey muy grande, esta es la peor vergüenza que... Pero no alcanza, ¿ah? ¡Ja, ja, 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 ja! Que eso no alcanza. ¿Eso no alcanza? Que no me alcanza unos... unos... 200 ni 300 no me alcanza. ¡Ay, esos desgraciados de Río Dunto no tienen mi madre, pinche pescadores asquerosos, desgraciados, muertos de hambre! Mi mamá está enojada porque fui a comprar pescados y me dieron unos pescaditos así todos feos y ya viejos en días que sale súper caros y me estafaron. Ya están los camarones listos, miren. Así que ahorita voy a partir todo y ahorita voy a empezar a cocinar porque vean cómo vamos a comer ahorita con la familia, vean, vean. Ya tengo todos los ingredientes ready. Nos toca cocinar, vamos. Ahorita ya tenemos los camarones aquí, miren, ahorita le vamos a echar un poco de limosito para terminar ahí. Ahorita vamos a comer y vamos a partir el pastel con mi familia. La familia de tres nos dicen. Toda la familia muy loca está. Pero más adicta feo. No, no, no soy adicta pero el problema es que cuando... No puedes dejar de usarlo. ¡Jajajajaja! ¡Cállate tú! Unos momentos después Ah no hombre estoy re lleno Ya ni me cabe la de enero Algo anda mal Es hora del pastel Ya estamos aquí listas para cortar el pastel Happy birthday to you Happy birthday to you Chachos bonitos se las cantamos aquí Despierta hervé despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Ya queremos pastel Ya queremos pastel Con la pedacito que no queremos pastel Chocolate también Bravo Ya canto hoy si podemos comerlo Seguro que si Déjame le pude partalo ahí Wow Rico se ve esto Ok Aquí está mijos El pastel Para el cumpleañero Primero Unos momentos después Gracias madre bea Te amo Estuvo delicioso el pastel Ya tengo 27 La vida se cagó en mi Pero ni matándote se te va a quitar lo hueco Uno Ya seò urar Quar 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 ¡Suscríbete!